Hay una página para programar que es esta. ¿Estáis mirando? Sí, sí. Hay uno que se va. Que es Arduino Blocks. ¿Vale? Entonces metéis aquí. Claro, tenéis que meterlo con una... Bueno, podéis darle a probar ahora. ¿Vale? No tenéis que iniciar sesión. El programa ya está hecho. Profe, ¿esto qué hace? Lo voy a hacer de todas maneras para que lo veáis. Encenderle, que está en el pin 13, espera medio segundo y apagarlo. Entonces me voy a... Entrada-salida. ¿Lo veis o no? Sí. LED. Ah, no, tiene que estar LED. Bueno, voy a ver si está en entrada-salida. Yo creo que es actuador, es uno de LED. Aquí está. LED, pin 13, porque el LED que tiene en la placa es el 13 siempre. Estado ON. Luego esperar, que tiene que estar en tiempo, esperar el tiempo que queráis y luego cerrar. Esto no tiene nada. De hecho, el programa va a salir. Y ahora, ¿cómo se graba? Teniendo esto abierto, dos veces lo tengo, no, una nada más. Esto es lo más tricky, ¿vale? Aquí tiene que salir la placa. Entonces, cuando yo la conecte, hay que esperar un tiempo indeterminado. Esto solo entra de una manera, no lo forceis. Te calla por ahí, pero es que si no puedes no me ha probado por la... Venga. Te calla, que estoy grabando. Tiene que salir aquí. Le tenéis que actualizar hasta que salga. Y tarda, ¿eh? ¿Veis? Ya ha salido. Y tiene que ser el que pone a CM0. Y ahora fijarse en la placa. Le doy aquí a subí. Y aquí, ¿ves? Ya se ha cargado. Y ahora lo que va a hacer es parpadear. Ahora lo que va a hacer es parpadear. Es que también no se ha cargado. ¿Vale? Todavía no ha terminado de cargarse. ¿Y el 13 dónde está? El 13. ¿Ahí está? Estos son pines. Este está relacionado con el pin 13 porque es el que tiene más cerca. ¿Y tarda en cargar? ¿Se cargará, profe? Sí, se carga. ¿Cuándo? No lo sé, pero se carga. ¿Cuándo? Anda, erró. Uy, uy, uy. Venga, otra vez. Bueno, iro y lo vais haciendo. Que os tiene que funcionar, ¿vale? No os rayéis. ¿Tenéis 10 minutos? ¿Pase esto? ¿Qué soy yo? Profe, si te ha tardado media hora, lo sé. William, ¿has cogido la placa o no? Tienes que coger una placa. Gracias.